El sitio de nacimiento de Krishna es Matura, que es un sitio muy histórico, pero real ahora. Si va a Delhi, que es en el centro de India, también el centro de la cultura para muchos años, en India los estados están divididos en distritos y Matura es un distrito. Y en Matura Mandala, en eso es considerado un sitio muy sagrado, muy fuerte, con mucha potencia, antes del nacimiento de Krishna. Pero Krishna está naciendo en Matura. Y después, muy joven, lo que pasa es, es una historia muy bien, muy rico, que él fuera destinado a matar a su malvado tío, Kangsa, que está matando, molestando, explotando todo, un gran demonio. Entonces, como no era matado por su tío, está cambiando él con su padre, otro lado del río Jumuna, con la madre Yashoda. Entonces, está escondido en Vrindavan, que es un sitio muy rústico, muy hermoso, muy simple. Y creciendo, entonces, para muchos años, con este hecho escondido. Pero, en un punto, viene a curar, para llevar a Krishna otra vez a Matura, y puede estar después matando al malvado Kangsao. Y en su juventud, todos esos pasos de tiempos son muy ricos, muy hermosos, faltando la opulencia, pero más llena de belleza y de simplicidad. También tenemos que entender que ese pasos de tiempos estaba pasando en la fin de la era de bronce. En esta cultura, históricamente, es una descripción que todo está pasando en ciclos, ciclos. Nuestro corazón está pasando en ciclos. En inglés dice lub-dub, lub-dub, lub-dub. Los pulmones, más lento. El sol está pasando, hay días, hay años, el universo. Entonces, hay ciclos. También en el universo hay ciclos, muchos. Hay una era de oro, cuando todo es muy fina, como primavera. Después, pasando horas de plata, un poco más difícil. La longevidad. Viviendo cien mil años, diez mil años, mil años, en esta época, cien años. En la Biblia, podemos encontrar a Metusalón, viviendo mil años. Pero no solo él. Otras personas en el mismo paráforo, viviendo mil, doscientos. Diferentes cosas. Parece que sí. Podemos ser reasonable, razonable, investigar este propósito. En esa época, entonces, hay diferentes personas con grandes poderes, habilidades. A nosotros parece muy extraordinario, pero sí. Y también, Krishna tiene poderes. Vienen diferentes demonios para matar a Krishna, porque él es Dios. La primera era Putana, que era una bruja muy fuerte, puede cambiar su forma todo. En ese momento, Krishna es muy, muy niño, unos días. Está poniendo veneno fuerte en su pecho, ofreciendo a Krishna. Pero Krishna está chupando, sacando el veneno y también su vida. Y esta se muere, entonces está apareciendo en su forma grande. Pero porque favorecido por Krishna, su cuerpo está purificado, purificado. Esa es la ventaja de ser matado por Krishna. Entonces, ¿cuándo está quemando? Quemando. Su cuerpo tiene una fragancia muy buena. Hay otros también. Trenavarta es un demonio que tiene muchos poderes de prana. Está levantando al bebé Krishna en el aire con la intención de dejarlo para matar. Pero Krishna está sacando muy fuertemente y convirtiendo en muy, muy pesado. Entonces, el demonio se muere. De muchas maneras es como cada día los muchachos van, tienen sus soldaditos, con sus juegos. Vivir con Krishna, con sus amigos cada día, con las vacas, centeneros en el campo, es muy divertido. Porque vienen diferentes demonios. Krishna está luchando con ellos. Hasta la libertad. 5, para la libertad. 6,5 y los datos. ¿Cuándo se puedaYN Sel seul? Gracias.